Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo el listado de futbolistas que nos toca vender en nuestras fantasy porque van a bajar mucho durante este parón por selecciones. ¡Aplausos! Que sea una liga tremendamente complicada y ya tenga demasiado protegido a este jugador. Que sepáis que esto no va para vosotros la mayoría de casos. Algunos sí que os puede servir y vender el futbolista. Pero que sepáis que yo lo que no quiero es destrozar vuestras planificaciones deportivas. Lo que pasa que para los que juguéis al día y vayáis planificando vuestros equipos jornada a jornada y tengáis una economía bastante buena, pues estos futbolistas pues es que no tenéis que tenerlos en vuestros equipos durante estas dos semanitas porque es que vais a perder muchos millones y tampoco os tenéis que plantear su compra. Para plantearos su compra pues ya tenéis el vídeo de ayer que os lo dejaré por aquí arriba y que pues simplemente os indica el listado que sí debéis de comprar durante estas dos semanas. Si os gusta el contenido pues dejar un like y suscribiros, seguirme por todas las redes sociales y nada, que gracias por el apoyo y que a ver si superamos el vídeo de ayer en likes porque ayer volvimos a meter una buena remontada en cuanto a likes, como se nota que estos vídeos os gustan un montón y espero que este también lo apoyéis un montón. Yo sé que esta parte del vídeo no sería necesaria para la mayoría que seguís mi contenido pues porque sé que ya muchos sabéis mi manera de jugar al fantasy, pero para algunos yo sé que todavía no terminan de comprender por qué compro y por qué vendo tanto, en fin, parece que tengo una manía, pero es que esa es la mejor manera de jugar al fantasy por mucho que penséis que no. De hecho ayer me llegó un comentario en el que me decía, joder, es que con los precios que me estás diciendo no voy a fichar a nadie en mi liga porque la gente paga un montón. Si la gente paga un montón, a la larga se va a quedar sin dinero. Es que no me lo creo, es que si de repente tú pagas un sobrecoste de más 15 millones, por ejemplo en Ferran Torres, pues chico, si todo lo de tu liga juegas con 16 ligas y es una liga de jungla y demás, pues oye, te puedo llegar a entender porque en las ligas de suscriptores es bastante difícil sacar dinero. Pero en ligas más o menos normales con un poquito de gente, aunque la gente se le vaya la pinza, se puede ganar dinero. E incluso te diré, yo en la liga de mis amigos hay tres, somos tres personas en las que seguimos generando muchísimo dinero jornada a jornada y los tres tenemos un valor de mercado bastante parecido. Incluso hay una persona que tiene más dinero que yo. Pero eso no impide que siga yendo líder en mi liga y que yo siga haciendo fichajes con calma y que siga fichando lo que yo más vea oportuno. Y no calentarme en que sale un jugador tocho y voy a correr. No, porque si no lo que voy a hacer es que va a llegar un punto en el que alguno de tu liga aprovechará y se llevará a algún jugador muy top por un precio muy ridículo. Y eso es lo que quiero evitar, que seas tú la persona que se lleve al jugador de forma más grata. Aquí simplemente quería resaltar un tuit que me llegó en el día de ayer, que era por ejemplo, Pablo me pregunta, venta y me preguntó a mucha más gente, ¿vale? Y la pregunta era que si vendía Gerard Moreno. Aquí si nos ponemos a analizar la situación, Gerard Moreno lo tiene protegido en 71 millones. Una cláusula bastante mínima. Por cierto, spoiler, Gerard Moreno sí, es una de las ventas que tenéis que hacer. La cuestión aquí con este Gerard Moreno. ¿Estáis viendo 71 millones? Es muy poco lo que lo tiene protegido. No estamos hablando de cantidades demasiado altas. ¿Qué le cuesta aceptar esta oferta? A mí me dijo Pablo que iba a hacerme caso y es la reflexión que os digo. Yo lo vendería claramente. Es una oferta buena, no tienes excesivamente protegido, dejas de perder valor, aprovechas su dinero para hacer otras operaciones y cuando vuelva a salir, lo fichas mucho más barato. En fin, no sé ni leer, ni escribir, ni nada. Pero bueno, más o menos espero que os haya quedado claro. Al final esa es la reflexión. ¿No lo tienes muy protegido? ¿Para qué te vas a comer la bajada tan espectacular que va a tener Gerard Moreno? Lo vendes y otra cosa. De hecho hubo alguien que le respondió y le dijo no, no vendas, por una jornada mala vas a vender. Es que la cuestión es que ¿por qué te tienes que tú comer el bajón de un futbolista? O sea, coño, se vende el jugador y luego volverás a ir a por él. Es que la cuestión es que lo primero es que parece que os hace daño que os hagan cláusulazos y también os hace daño desprenderos de un futbolista como si nunca más lo pudierais volver a fichar. De verdad, que lo tenía protegido a 71 millones y nadie se la ha quitado en su liga. O sea, me refiero, la gente no pagará excesivamente mucho, que no lo tenía demasiado alto. Y luego aquí hay otra reflexión que me preguntan. ¿Cláusula de 85 y misma oferta aguantar? Y aquí es un poco la reflexión que yo creo que tenemos que hacer en el día de hoy. Con 85 millones de cláusulas tienes que valorar las posibilidades en el mercado. Es decir, si hay muchos jugadores de los que yo te recomendé ayer, que tengas libres, es decir, que muchos puedan salir. Y la economía que uno tenga, es decir, no es lo mismo ir primero con unos 60-70 millones en caja que te puedas permitir el bajón de un futbolista tan importante como es Gerard Moreno, pero al final vas tremendamente sobrado y vas, pues bueno, da igual, me puedo aguantar y me puedo comer la bajada. O que si vas justo y necesitas seguir aumentando tu economía para sacar ventaja a tus rivales, pues se vende. Es decir, si estás en una liga ajustada, vas segundo, vas tercero, no te puedes permitir una bajada. Yo creo que lo que tienes que hacer es un poquito ver la situación de tu liga realmente para decidir si vendes o no. En una liga sin cláusulas seguramente os recomendaría que no vendierais porque Gerard Moreno perderlo, pues es una baja muy importante. Ya hemos visto lo bien que puntúa. Con cláusula de 85 millones es verdad que lo primero va ¿Por qué lo tenéis tan alto? ¿Qué os cuesta que os quiten a un futbolista por menos dinero? Si es que os estáis hipotecando. Y en estos casos, tanto Alex como cualquiera, os recomiendo que no los protegáis tanto. Que que os hagan un cláusulazo no duele. Que al final que os paguen por un precio justo y que tengáis ese dinero y lo manejéis de forma buena es que es algo positivo, no es nada malo. Y empezamos este listado con un futbolista que se va a salir de este listado, pero teníamos que hablar de él, que es el caso Vinicius. Mucha gente me ha hablado por él diciendo Oye, Carrasco de la Quinta Amarilla, tres semanas sin él, las dos del parón, una que no juega, ¿qué hacemos? Para mí es muy sencillo. No hay que vender a Vinicius. Lo meto simplemente en este momento porque sé que muchos me vais a preguntar por él, pero no lo vendáis. Es decir, es un futbolista que ha demostrado que va a ser top 3 mejores futbolistas de la Liga Fantasy Marca o de cualquier Fantasy esta temporada. No lo vendáis. Es verdad que va a estar sancionado, pero es como el caso Benzema. Hay que asumir en los momentos que no esté. Las ventas más claras en este parón son las siguientes. Ansu Fati, Gerard Moreno y RDT. Estos tres delanteros tenemos que venderlos sí o sí. ¿Por qué? Porque su caída va a ser antológica, va a estar rozando el millón de bajada de forma diaria. Y sí, RDT está sano, Gerard Moreno seguramente para la siguiente jornada puede llegar a estar y Ansu Fati sí que es una lesión más para tiempo. Aquí, como os he especificado al principio, dependerá de la situación de vuestra Liga si tenéis que tomar esta decisión o no. Pero si no los tenéis tremendamente protegidos, yo los vendería sin ninguna duda porque la bajada al final va a ser mucho más grande y vuestra cabezonería de querer mantener a este futbolista os va a salir muy cara. Aquí simplemente matizar. Con Gerard Moreno y con RDT quizá podéis llegar a tener alguna duda. Con Ansu Fati no hay ninguna duda. Me suda las narices el presupuesto que os hayáis gastado en Ansu Fati. Vender Ansu Fati, que como decide operarse, se pierde toda la temporada. Y si no decide operarse, posiblemente incluso cuando vuelva no termine siendo una opción fiable. Así que, por favor, mi recomendación es que vendáis a los tres con una buena oferta y me da igual casi cualquier condición. Evidentemente, los Gerard Moreno y RDT si jugáis sin liga, sin cláusula, no. Si los tenéis protegidos pues rondando los 100 millones, pues tampoco. Pero es que espero que ese tipo de cosas no las tengáis. Valorar vuestra situación y ver qué opciones podéis hacer con el dinero que en estos instantes podéis sacar, que es muy bueno y que os evitáis la bajada de estas dos semanas. Otra venta clarísima es el caso de Ousmane Dembélé, ¿vale? El jugador francés parece que definitivamente no va a renovar. No cuento para el Barça. Venderlo cuanto antes porque son unos 20 millones que tenéis ahí desperdiciados. Otro listado de futbolistas que considero que en este parón van a bajar y que evidentemente no estarán libres de los primeros y que no están tan claros sus ventas son los siguientes. Diego Carlos, Morales, Lemar, Asensio y Rafamil. Aquí sobre todo comentar el caso de Diego Carlos que está más mencionado por las dudas de si va a continuar o no con el Sevilla. También hay que decir que en la última jornada el Sevilla no salió demasiado bien reforzado en cuanto a sus futbolistas en general. Por lo tanto, la verdad que la recomendación de comprar futbolistas del Sevilla simplemente por revalorización no es el caso. No es el caso. Es más venta que otra cosa. Pero bueno, aquí estos futbolistas no han contado con una última jornada demasiado buena y en general pues van a pasar un periodo de caída y pues lo mejor es vender con una buena oferta y chao, chao, chao. Dos futbolistas que había que hacerle pues una sección un poquito aparte pues porque son casos concretos son los siguientes. El caso primero de Iker Muniain el capitán del Athletic Club de Bilbao que en este caso pues baja, no baja, se queda ahí intermedio. A ver, mi recomendación es que van a ser unas dos semanas de bajada mínima, subida mínima, no termina de saberse concretamente pero yo creo que va a ser más bajada constante mínima. ¿Qué hay que hacer con Muniain? Bajo mi criterio es que si no lo tenéis súper mega protegido, aquí sí que es un caso más para casos muy concretos, yo lo vendería porque una muy buena oferta pues le puedes sacar bastante dinero y aprovechar ese dinero en invertir en otros futbolistas. Sí, por supuesto, seguramente cuando regrese la liga Muniain estará disponible y si lo tienes protegido y te parece un jugador que tiene que continuar en tu equipo, no lo vendas porque tampoco vas a perder necesariamente dinero. Simplemente os lo digo para los que estéis ahí pues muy mínimamente que lo habéis fichado recientemente o cosas muy del día a día pues que lo vendáis y que no, bueno, no voy a aguantarlo y le voy a subir la cláusula. No, se vende y ya se volverá a fichar, se volverá a fichar. Pero a la gente que sí que es verdad que lo tenga un poquito protegido pues ahí es un poquito más entendible. Y el otro caso es Koundé que es el caso que os he mencionado anteriormente. Hay jugadores que no os menciono pero no os menciono de base porque es que han bajado un montón. Jugadores de Atlético de Madrid como Marcos Llorente, como Luis Suárez, es que es una tontería mencionarlos porque llevan tantísimo tiempo bajando y hay jugadores que seguramente tengáis tan tremendamente protegidos que es que no tiene sentido. El tema Koundé no lo menciono porque para mí es un jugador que creo que va a terminar siendo el mejor defensa fantasía aunque ya los días va a ser bastante complicado pero creo que lo va a terminar siendo. La cuestión es que es un futbolista que si muchos ya lo tenéis muy protegido porque pensáis como yo que va a ser el mejor defensa pues no lo vendáis. Es que si lo tenéis tan protegido no. Pero para la gente que lo fiché recientemente por si llegaba esa lejorna y tal pues evidentemente venderlo porque estas dos semanas va a ser una caída libre pero simplemente para esa gente. Para el resto pues igual que el caso Munea. Estos dos futbolistas quizás un poco están en el baremo de que algunos sí que tienen que vender otros no pero pues lo menciono pues porque también son jugadores que están bajando y que pues necesitaba hablar de ellos. Un futbolista que lo siento mucho pero que no le voy a dar la importancia de que muchos todavía seguís teniéndole es el tema de Dan Yuma. No me da la gana. No me da la gana. ¿Por qué? El 9 de noviembre dije vender a Dan Yuma y fue la primera vez que de tantos comentarios no voy a decir negativos pero tantos comentarios contrarios a mi recomendación había visto en mi vida. De verdad o sea ni un Olimp fallado ni una recomendación por un equipo que veía nada, nada Dan Yuma de verdad erais muy Dan Yuma supongo que ya a 25 de enero algunos ya me daréis la razón de que aquel 9 de noviembre no estaba loco recomendando su venta y es que aunque me hubiera equivocado y Dan Yuma hubiera seguido haciendo unas buenas jornadas no hubiera pasado nada. Se vende y tres semanas después se lo hubiera fichado y sin ningún problema pero no había que ser cabezón pues este tipo de cosas es un poco el resumen por el cual os hago estos vídeos y os recomiendo las ventas no porque no me gusten los futbolistas no porque sea hater de un equipo no escucharme que yo soy del Barça y voy full Real Madrid casi todas las jornadas y no pasa nada y no me duele de verdad no me caso con ningún futbolista en el fantasy hay que ser lo más objetivo posible y hay que dejarse al lado los colores hay que dejarse las cosas a un lado es verdad que a veces me tienta un poquito el Barça no os miento pero eso no quiere decir o a veces me sigo enamorando de futbolistas también lo admito pero cuando hay que hacer una venta no hay que casarse con nadie y con el tema de Anjuma era un caso muy sencillo era un caso de chicos malas jornadas se vende y a otra cosa mucha gente no lo hizo y es verdad el tiempo me ha terminado dando la razón pero si aunque el tiempo no me lo hubiera dado las ventas las recomendaciones son para que no os comáis bajadas porque el tema de comprar y vender lo que también ayuda es que cuando fallas en una recomendación o fallas en un fichaje o fallas en algo por cuanto menos te llevas a un futbolista cuanto menos inviertes cuanto menos proteges a un futbolista luego las malas decisiones las malas suertes todo también están a menos nivel porque si tú inviertes en un jugador mucho menos y de repente se lesiona la pérdida va a ser menor el caso de Anzufati por ejemplo o el caso de Anjuma pues si lo tengo muy protegido soy muy cabezón pues claro ya pasan tres meses y dices hostias que estoy hasta los huevos pues ahora toca aguantar ahora toca fastidiarse pero estas son las cosas por las que os hago esto y lo siento esta chapa pero es que tenía que hacerlo y por último pues también hay que hablar de futbolistas pues que también valen un poquito menos pero que pues también hay que vender porque pues en fin ya no creo que sea su momento y que mejor pues desprenderse de ellos ahora que pues podemos terminar continuando sacando algo ¿quiénes son? bueno pues son Valenciaga, Joao, Félix algunos jugadores del español en general si no los tenéis tremendamente protegidos y por ejemplo el caso de Dimitrescu que por ejemplo el portero del rebecano yo no descarto que en un futuro pueda volver a la portería de hecho si los tenéis muy protegidos o jugadores del español y los tenéis muy protegidos podéis esperar pero a los que los tengáis mínimamente y tal pues oye si queréis aprovechar el dinero que muchos de estos futbolistas todavía siguen valiendo o el caso de Joao Félix pues oye mucho mejor el caso de Joao Félix por ejemplo me tocó a mí en la liga de expertos lo tenía protegido creo que en unos 14 15 millones le di la oportunidad de este fin de semana otra puntuación de mierda vendido por 8 millones muy contento muchas gracias menino de oro y al carrer y no pasa nada no pasa nada que esté protegido de verdad quitaroslo de en medio y hasta aquí el vídeo realmente no ha sido tan corto como esperaba pero es que realmente ya sabéis que me suelo indignar muchísimo con estos vídeos porque es una sensación que me genera constante quizás a veces de agobio de que no os gusta de que os recomiende las ventas y por eso seguramente me termine explicando de más pero no creo que tenga que justificarme tanto como lo hago pero simplemente es para que os termine quedando claro a veces el método de juego que a veces vosotros pensáis que lo más clásico es lo más correcto que yo pero aquí la diversión que te puede dar el juego yo la intercambio por la competitividad que yo quiero en mis ligas fantasy e intento hacerlo lo mejor posible y para ello pues a veces la diversión o casarme con un futbolista o querer ser un futbolista durante toda la temporada pues esas cosas no van conmigo porque prefiero ganar seguramente a la diversión aunque evidentemente el fantasy sigue siendo muy divertido eso sí cuando el juego le da la gana de ir que bueno que por lo menos ya parece que se van reiniciando algunos mercados pero en fin a saber a saber chicos espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentario los más jugadores que penséis que toca vender durante este parón porque hayan perdido el puesto o jugadores que penséis que vayan a bajar bastante y lo dicho seguidme por todas las redes sociales dejar un like suscribiros y nos vemos en la próxima adiós 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 adiós